Para mi sobrina, Yaron Juliana ¡Bonita! Tenemos que terminar sin peleas, sin rencores Tiene que pasar así, nunca pude adivinar Que sentiste, que quisiste, cuando dijiste que sí Si querías andar conmigo, no tenías por qué mentir Dijiendo un falto cariño, me besabas sin sentirlo Todo eso lo creí, yo quería vivir contigo Yo quería hacerte feliz Mío no era tu camino, ya no eres mi destino Tú te burlaste de mí ¿Dónde vas a llegar? ¿Qué has ganado? ¡Qué dolor! ¿Quién te va a valorar si siempre cometes el mismo error? Y ten presente que la indiferencia duele Que si te pasas te duele Que con el tiempo te hieres Y ten presente que la indiferencia duele Que si te pasas te duele Que con el tiempo te hieres Y en Bucaramanga, Julio César Gauris Y Willy Santa María, qué bonita serenata Ay hombre, mi vida se acaba Ay, con Santillero Pantano Rumbo Y Alicia Molina En el barrio Qué tristeza te dará Cuando entiendas que perdiste Que un amor bueno se fue Nunca me vas a encontrar Aunque llores, aunque grites Y demuestres buena fe Yo estaré dándole a otra Lo que a ti te quise dar Aunque sea un amor de rosas Que siempre se ven hermosas Y la tenga que tocar Digámonos adiós, amor Que te vaya bien Búscate un corazón que te entienda Y puedas jugar con él Y ten presente Que la indiferencia duele Que si te pasas te duele Que con el tiempo te hieres Y ten presente Que la indiferencia duele Que si te pasas te duele Que con el tiempo te hieres Para José Roberto Eduardo Y Alejo Los hermanitos de vos Y a lo que te doy Que la indiferencia duele Que si te pasas te duele Que la indiferencia duele Que si te pasas te duele Que con el tiempo te comas te duele Que la indiferencia duele